¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que ya no hay ninguna razón para no pegarle al dios Me encanta, tío Es más, estoy por subírmelo Llevo 13 stacks, bro ¡Suscríbete al canal! A los carga sin matar O sea, también los puedes cargar matando Pero... Ahí por ejemplo he cargado dos Porque le he dado un hit y luego le he matado Voy a subirme el 1 ahora Creo que me tendría que haber hecho La build de antes Pero bueno ¡Suscríbete al canal! Tengo 30 stacks. Mierda, le da al acepte. Una instalada son 5. Ese no es el caso, brother. El caso es que ahora... Le puedes pegar a él... Y stackear. Mierda. Igual no sé si subirme el 2. Porque sí que es cierto que quitan menos. Me va a quedar rápido. Voy a hacerme lo mismo que antes, eh. No, no. Mejor no, mejor no. Porque es que ya me he hecho el... El Destor. No, no. Allá. No. Qué es lo que yo he hecho. No creo que su ultimo básico sea la... ...sea la opción correcta. Creo que es hacer lo mismo que antes y ya. ... ... Sí que es cierto que ahora mismo tendría más stacks... ...normales. ... 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 AXE, GLADY, CAPA DE STAX, BINDING, PRIDEWEND y de último te podías hacer o el ONIS o el... O el ONIS. Creo que en la siguiente partida me voy a probar a subir el 2, como antes vaya. Poco me gusta que me den la pala con ese ítem, parece que tengo unas quinchas hice. AXE. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no me da! ¡Qué putada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Putada que me voy a cortar el doce Supongo que podemos hacer el fire, ¿no? ¿No? ¡Hermano! Yo lo voy a matar ¡Hola, chicos! Los 999 stacks de letras de un básico Cada sorprendida A ver si llegó Mucho héroe suelto ¿Eso qué es? ¿Qué ha sido eso? Ah, Puta Nut Attack No se vale esa build pero me gusta más la del hacha, ¿eh? ¿Qué ha sido? ¿Vale? 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 ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!